Usted está viendo Seibo al Día ¡Aplausos a los hijos del rey! ¡Fuerte! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! Yo quiero que se pongan sobre sus pies los que estén sentados, vamos a ver Lo queremos ver, vamos, vamos, vamos Los que están en Victoria Los que se van a hacer esta noche ¡Sí! En Victoria, en Victoria 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 ¡Vamos a ver lo que está en Victoria! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver lo que está en Victoria! 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 ¡Vamos a ver lo que está en Victoria!